Aquí estoy en mi pieza Descansando después de poner objetillos Hemos terminado las 12 docenas Y ya pagó la paola Mi jefa para seguir poniendo objetillos Y aquí estoy escuchando Radio Imagina 88.1 Con la canción No quiero enamorarme más De Claudio Baglioni Si te hablo yo te muero Te mueras de emoción La vida en fondo es canción Si el corazón bate Muy fuerte junto a ti No sé explicarle qué cosa es No quiero enamorarme más Bacán Bye